Con controles en las vías y operativos en zonas seleccionadas se mantendrán este fin de semana para el control de los motociclistas que salen por grupos en la ciudad. A pesar de las restricciones interpuestas por la alcaldía como el toque de queda para menores de edad y restricción del parrillero hombre, se siguen presentando piques ilegales en la ciudad. Este fin de semana se incrementará los operativos para evitar que estos grupos tomen el control de las vías. De la consideración del toque de queda del 9 de la noche a 5 de la mañana de los menores de edad se ha reducido considerablemente, excepto marcados puntos que ya tenemos focalizados, que tenemos georreferenciados con el departamento de movilidad y de seguridad vial, con los cuales estaremos haciendo operativos conjuntos, mixtos, articulados, como lo hemos hecho siempre, Policía Nacional, Tránsito, Ejército, Comisarías de Familia porque es fundamental con nuestros menores de edad y por supuesto los gestores de convivencia y seguridad ciudadana. Las personas que sean sorprendidas y capturadas realizando estos piques ilegales, se les impondrán multas y la inmovilización del vehículo. Si la persona es menor de edad, iniciará un proceso en la Comisaría de Familia con los padres del menor y a estos se les impondrán las sanciones por ser los responsables del menor infractor. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.